Bueno, ha sido una semana complicada en lo judicial también. Ya ha tenido un foco la exalcaldesa de Viña del Mar, hablamos de Virginia Reginato. El tribunal rechaza solicitud de sobreseguimiento de imputados por causa de hora extra o de horas extras. Lo ponemos en singular y en plural también. De acuerdo con un informe de Contraloría serían 5.000 millones anuales los perjuicios por 443 personas que se habrían beneficiado ilícitamente de las horas extras. Así se los leo en plural. Además, el mismo ente acusó de infracciones detectadas en el casino de juegos de la ciudad Jardín. Bueno, vamos a tocar este tema otra vez. Lo hicimos hace un tiempo, lo vamos a volver a reflotar. Estoy con Marcela Varas. Hola Marcela, buen día, un abrazo muy grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días nuevamente. Muchas gracias por estar. Ex concejala, quien fue parte de los denunciantes de las irregularidades. Y también tengo al actual concejal, está Alejandro Aguilera. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo. Marcia, no me llega tan bien tu señal. Si se va congelando, lo vamos deteniendo y vamos arreglándolo acá internamente como corresponde para que salga todo prolijo. Marcela, ¿en qué parada estamos hoy respecto a lo que hablamos hace un tiempo? ¿Hoy en qué situación lo que se sacó a la luz pública hoy es más grave, se ha aminorado o han aparecido otros antecedentes que perjudican más a la exalcaldesa? Esto es parte de un todo, de la gravedad de un todo. Aquí habían cosas que quedaron pendientes, al menos yo saludo al querido concejal Aguilera, quien acaba de asumir esta aposta, este nuevo desafío. Yo fui concejala solo un periodo, cuatro años, y esto, como te digo, es parte de un todo, el parte de un todo que tenía que ver, en primer lugar, con lo que ya conversamos, todas las anomalías y deficiencias graves del municipio que terminaron con la salida de la alcaldesa Reginato. Yo actualmente estaba en su cargo de concejal por notarle a Andrano Eberi, que son justamente estas cosas que nosotros fuimos planteando. Yo soy querellante, soy la única concejal de ese minuto, que soy querellante en el caso de las horas extras, y lo que se ha detectado es algo que nosotros le planteamos en su momento. En Viña del Mar el pago de las horas extras es absolutamente superior a lo que debiera realizarse, porque las personas no pueden hacer más de trabajar que las 24 horas que tiene el día. Y en Viña del Mar increíblemente sucedía eso, no solamente con personas que en realidad hacen su trabajo y han sido enlodadas por esta situación, sino que por muchos directivos que durante muchos tiempos fueron recibiendo pagos de horas extras. Ahora, nosotros presentamos una querida... ¿Pagos extras que no se hacían? ¿Trabajos que no se hacían realmente? Bueno, un ser humano no puede trabajar más de 24 horas al día, y aunque trabajara 20 horas al día, créeme que al menos las cuatro restantes, necesita dormir, comer, ir a su casa y volver a trabajar. ¿Y por qué se permitía eso, Marcela? ¿Por qué se permitía? ¿Por qué nadie exponía eso? Rodrigo, lo que pasó en Viña del Mar, y es lo que conversamos la vez anterior, esto pasa cuando los gobiernos comunales se perpetúan. Aquí tiene que ver un cambio de fondo, un cambio de fondo que ya se hizo con el tema de la reelección, por no más allá de tres periodos, que a mí me parece muy bien, pero esto también tiene que ver con un cambio de fondo, lo que es, y que yo entiendo que el concejal Aguilera va a compartir conmigo, un cambio de fondo que es, si a los concejales, por ejemplo, se nos pide fiscalizar, tienen que darnos las herramientas para fiscalizar, y no, por ejemplo, tener... Fiscalizamosamente, en el caso de Viña del Mar, un municipio de la UDI, que además tenía sus directores, sus propios directores, es decir, todo esto pasa porque no solamente la alcaldesa, a quien ahora nosotros queremos apuntar con nuestra acusación y todo esto que estamos llevando adelante en el Ministerio Público, a su jefa de gabinete, pero además un círculo cercano de directores, de personas con la compañía, permitían esto. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo tú fiscalizas? Como concejal, yo esto lo hice en cuatro años, hablamos ya de lo otro, tenemos que hablar del casino que ahora llegó el resultado de la otra solicitud de investigación que realicé en la Contraloría. Hubo siempre que recurrir a la Contraloría Regional, porque de manera interna, cuando uno pedía informes, la alcaldesa, en primer lugar, nunca sabía qué responder, lo derivaba y por lo demás nunca llegaba la información o llevaba apartada. Marcela, involucremos a Alejandro, que es actual concejal. Alejandro, te voy a leer la portada del diario El Mercurio del Paraíso de hoy, me imagino que ya la miraron, porque el título es Exigen indagación de las nuevas aristas que abre la deuda del casino en Viña. O sea, estamos sumando el tema que bien marcaba Marcela de horas extras, estamos marcando el casino de Viña. Yo tengo información acá en la mesa respecto a lo que sucedía en el festival de Viña con ventas de entradas, con ventas de tickets. ¿Cuál es tu posición en este aspecto, Alejandro? Donde además en la bajada de la nota dice, Diputados y concejales anticipan los próximos pasos en caso de que enfrenta judicialmente al municipio y a ex-concesionarios también de la sala de juego. ¿Cuál es tu punto de vista, Ale, de esto? Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, Rodrigo, al equipo de alerta. Siempre es muy sano, muy enriquecedor plantear estos temas de manera pública, porque yo quisiera partir de lo más general y ir achicando un poco hacia lo particular, lo que está ocurriendo hoy en día. Aquí, y tomo un poco las palabras de Marcela, estamos frente a un modelo de gestión de gobiernos comunales que está agotada. Ya hay un fracaso, no tan solo en el municipio de Viña del Mar, ni siquiera hemos abierto la lista de la corporación municipal, que es otro problema gigante ahí también, y vemos, por ejemplo, otros municipios en Santiago, como Vitacura, como Las Condes también que están teniendo problemas, Maipú tiene problemas. Entonces, aquí hay un modelo de gestión de los gobiernos comunales que está, digamos, fracasada. En ese sentido, es bastante lamentable, como hemos indicado también abiertamente por los medios, tener que estar dando respuestas, tal como lo plantea la alcaldesa, de problemas de la gestión anterior, que no tan solo tienen que ver con una cuestión puntual, que ha sido lo único que está hoy en día en materia judicial, que son las horas extras, sino que falta, por ejemplo, hacer la revisión de la no fiscalización por parte del municipio respecto de los contratos, o, por ejemplo, revisar los contratos que hoy en día le están haciendo daño al municipio en términos gravosos, en términos multimillonarios, por decirlo de algún modo. Además, también, la estructura paralela, un municipio paralelo que está instalado dentro del propio municipio de Viña del Mar, que hoy en día estamos haciendo las investigaciones. Concuerdo con Marcela de que se requiere más democracia en los gobiernos comunales, que los consejos municipales tengan mayor potencia a la hora de fiscalización. Yo comparto contigo la existencia de fiscalización y es una obligación también de ustedes como concejales de hacer esa pega, y lo están haciendo. La Marcela lo hizo hace un tiempo, tú también tienes esa mirada crítica, cosa que me parece muy bien. Pero en lo puntual, ¿qué era tu visión puntual respecto a Virginia Reginato? Bueno, yo creo que la notable, la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, que en definitiva viene a hacer justicia en la Comuna de Viña del Mar frente a mi juicio, un resultado mezquino con la comunidad que fue del Tribunal Electoral Regional que le permitió a la exalcaldesa postularse como concejala, yo creo que viene a hacer justicia y contempla también varias de las aristas que están planteadas justamente en la acusación que plantearon los ex concejales Varas, Andaur, Puebla y Yanichi, donde por ejemplo mencionaban ahí efectivamente la estructura paralela que la alcaldesa, y esta es una visión que yo creo que es transversal y generalizada, delegaba responsabilidades políticas frente a otras personas, frente a este otro municipio instalado ahí. Hay que mencionar de que la actual alcaldesa Macarena Ripamonti no hace un mes, no más allá de un mes y medio atrás, mencionó que había una cierta organización ilícita al interior del municipio que hoy en día también está en investigación. Entonces, resulta que se están haciendo las tareas y yo creo que lo importante a mencionar acá es cómo la democracia en definitiva es la que permite una fiscalización, es decir, cuando la comunidad completa se hace parte de su gobierno local, ocurre entonces, empieza la transparencia y empieza la fiscalización verdadera. Porque hoy en día, efectivamente, como muy bien tiene que haberlo sufrido la concejal Avaras, estando en minoría en un consejo, también es poca las acciones que se pueden hacer porque el consejo municipal no figura como acciones puntuales, sino que funciona como cuerpo.